Adiós Ay mira mi vida que mañana tan serena Que mañana tan lluviosa que me dan ganas de llorar Y sorprendido con el canto de las aves Sorprendido en su presencia y su figura en el canto Ay esa mañanita de invierno me enguallaba Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez De esos recuerdos disfruté en tantas mañanas Esos tiempos se me han ido, mas nunca los vuelvo a ver Dime un besito te lo pido mi amor Dame un besito pa' sentirte mi ser Dame un besito con todo el corazón Ay para que sepa como un hombre cuando se enamora con el alma Le entrega el cariño de la mujer Mira que el cielo ya se vuelve a curar Y una gotita de la cabeza Dame pa' adentro que nos vamos a mojar Ay para que estemos bien juntitos Y así yo entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Que coja tan bella Ay el escobar, animal vivo Porque A mi hermanito Cabal de Surata Ay me cabezo Ay me cabezo Adiós Hermanos mio Que es que te lo llaman La Tia Chayo Y con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya volvió Y de igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo Alegre me siento yo Miren esas nubes como están de bajita Que quisiera saludar observando nuestro amor Y son tan nobles que quizás no mortifican Ellas no sienten envidia Más bien sienten emoción Elegancia no jodas Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo Que alegre me siento yo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahora ajusta tú ¡Adiós! ¡Sinayo y oriqueo! ¡Todo más! ¡Eso fue! Dame un besito Dame un besito Te lo pido mi amor Dame un besito Pa' sentirte mi ser Dame un besito Con todo el corazón Para que sepa Como un hombre Cuando se enamora Con el alma Le traiga el cariño Una mujer Mira que el cielo Ya se vuelve a doblar Y una gotica Ya empieza a caer Ahí vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Para que estemos Bien solitos Y yo así entregarte Mi cariño Ay pa' que tú te sientas Más mujer ¡Arriba la tierra cerro! ¡El dios para la bandida! ¡Puede! ¡Gracias!